Uno de los problemas que más agobia a los capitalinos son las largas filas que a diario deben hacer para poder llegar a sus lugares de destino, situación que se ha buscado solucionar en otras ocasiones sin ningún resultado. Sin embargo, hoy el alcalde del Distrito Central, Jorge Aldana, anunció las nuevas medidas de alivio de congestionamiento. La principal es la implementación del horario escalonado. Esta medida, el gobierno central y la alcaldía municipal van a dividir dos grupos de trabajo en el día, grupo A y grupo B, con sus empleados respectivos. Y cada grupo de trabajo tendrá un horario diferido de la manera siguiente. El grupo A trabajará de 7 de la mañana a 1 de la tarde, el grupo B de 10 de la mañana a 4 de la tarde. Y con eso liberamos el espacio de horas pico de congestionamiento en los puntos donde hay acción de gobierno. Por su parte, Deciré Flores, subsecretaria de la Presidencia, explica cómo queda la distribución en horarios en el sector gobierno que entra en vigencia a partir del 16 de octubre. Turno A, 7 a.m. a 1 p.m. y turno B, 10 a.m. a 4 p.m. Número 2, trabajos en obras viales en horarios nocturnos en zonas de conflicto vial. Número 3, operativos en conjunto entre la AMDC, Dirección Nacional de Vialidad y Transporte, Policía Municipal y el Instituto Hondureño de Transporte Terrestre. De esta manera, se van a atacar 35 puntos de conflicto en la capital. Número 4, control de estaciones, de buses y taxis. Número 5, instalación de un nuevo sistema de semáforos en la ciudad complementario al existente. En tanto, Tomás Vaquero, secretario de Gobernación, Justicia y Descentralización, dijo que este plan funcionará si todos los actores se involucran. Esta medida no funciona si nosotros no nos concientizamos como ciudadanos de la importancia que tiene de darle movilidad a una ciudad tan importante como la capital Tegucigalpa. Y en ese sentido, obviamente, esa responsabilidad no solamente es de parte del gobierno central, sino que de todas las autoridades locales que están involucradas en el proceso de construcción de una mejor ciudadanía para la capital. Las autoridades municipales informaron a la población que estas medidas se aplicarán en la capital con el fin de disminuir y mejorar el tráfico vehicular en la ciudad y con ello impulsar el plan de ordenamiento que lidera la administración del alcalde Aldana. Desde Suyapa Medios y Notifides le invitamos a fomentar una cultura de paz. Con imágenes de Efraín Guerrero, les informó Lilian Flores.